Damas y caballeros, los dejamos en buenas manos donde están Muchas gracias a ti y a Trista por la invitación Se quedan en buenas manos de la música y en Puebla Sonido, McFadden, aquí está, gracias ¡Satan! 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 ¡Ahhh! ¿Estás listo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Estás listo para llenarte de adrenalina? Para llenarte de adrenalina ¡Ay! Con su ritmo que está haciendo historia Con el ritmo que está haciendo historia ¡Huepa! ¡Fuepa! 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 ¡Puerte las manos hacia arriba con el huepa! ¡Víjate la mano al barcadera! ¡Fuepa! ¡Fuepa! Enche la mano desde arriba con el cuerpo ¡Bonen salvajes! ¡Bonen salvajes! Terminan así Solo ven reconocidos en todo el globo terra Echen la mano a la noche Haciendo historia entre los grandes Este es el sonido que está conquistando con su ritmo y grito de guerra ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 y tu alma porque este evento recordarás toda toda tu vida Viene, sale, sale, viene ahora Iluminando y resplandeciendo la noche ¡Eso ya! Nuestras luces de colores Que retunden esos graves Que raspen esos agudos Te dejamos en manos y en cadena Y en la música Ya está listo el amigo y el que viene de nuestra tumba Muerto, mis Bienvenidos a la música y el sabor Asegurándose que todo el mar Es la noche de la que internacional Bienvenida, toda la barbosa manía Te damos las gracias por estar con nosotros En los Plexos Sí, gracias de antemano Gracias de antemano Tú, sí, tú, tú Eres bien seguidor del internacional sonido Manhattan Este es tu público Bienvenidos Bienvenidos a las chicas Caballeros Esta noche iniciamos labores Estamos listos, estamos preparados Esta noche es a través del grupo Mateo Don aniversario Maxi, señor Hoy de mí no hacemos sitio Lindos pequeños juniors No, 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 no